Salud reporta 36.161 casos sospechosos de COVID-19 a nivel nacional. Durante la cuarta semana de febrero se reportaron 36.161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2.998 casos están confirmados, es decir, un aumento de 812 contagios por SARS-CoV-2 y 70 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México con 923 casos, el Estado de México con 251 contagios, Querétaro con 211, Puebla con 145 casos, Hidalgo con 127, Jalisco con 133 y Tabasco con 100 contagios por COVID-19. Es importante recordar que la reinfección, incluso en personas vacunadas, puede producirse con todas las variantes, por lo que deben mantenerse y reforzarse todas las medidas de salud pública para evitar el contagio y la propagación del virus. Cabe destacar que las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud muestran que son eficaces para reducir la probabilidad de infección y prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomendó continuar con todas las medidas preventivas, incluso después de la vacunación. La higiene constante de las manos, el uso de mascarillas, estornudar o toser en el codo, mantener una distancia de al menos un metro de otras personas, evitar las aglomeraciones y mantener los espacios bien ventilados son medidas que deben seguir practicándose para prevenir la infección por COVID-19.